La tecnología 5G de Orange llega a Valencia para impulsar la digitalización de la economía en varios sectores productivos a través de diferentes casos de uso. Para el Ayuntamiento de Valencia es indispensable contar con una plataforma de asistencia remota que permita la comunicación en tiempo real entre el técnico de campo y el personal experto con el objetivo de garantizar la resolución de dudas e incidencias que puedan surgir en la reparación. Hola Alberto, hemos recibido el aviso de una incidencia en el centro de Mazda 1113 que afecta al alumbrado de la plaza en el tuno. ¿Puedes acercarte y revisamos el cuadro? Recibido, voy para allá. Estoy en el sitio, ¿puedes mostrarme el plano? Claro, te lo comparto para que lo visualices. Vale, parece que hay una incidencia en la salida 1 del centro de mando 1113. Todo pinta que es una fuga de tierra del diferencial de la salida 1. Vale, sería este. Vale, voy a proceder a resetearlo. Vale, parece que ya hemos retomado la comunicación y hacemos una prueba de encendido. Y perfecto, funciona todo con normalidad. Muchas gracias Alberto. Muchas gracias. La red 5G de Orange posibilita la implementación de un sistema de comunicaciones al que todos los trabajadores implicados pueden conectarse para intercambiar información en tiempo real ante una avería o incidencia. Este sistema de comunicaciones permite poner en contacto a los técnicos de campo equipados con unas gafas con los expertos. Toda la información se recoge en la nube y permite una comunicación en tiempo real entre ellos, que además estará disponible en varios idiomas, para poder resolver cualquier duda que surja durante las reparaciones. Nuestra red 5G permite el establecimiento de videollamadas con la máxima calidad, de forma que el experto puede indicar exactamente dónde tiene que operar el técnico desplazado a la zona afectada. En el servicio de alumbrado del Ayuntamiento de Valencia pensamos que la tecnología 5G nos puede ayudar a mejorar la calidad del servicio al ciudadano. En este caso lo que buscamos es mejorar la comunicación entre los operarios y especialistas de campo que hay en la calle con los centros de control, los ingenieros especialistas y en todo caso los responsables municipales. Lo que buscamos es mejorar los tiempos de respuesta de las averías. La evolución de Valencia hacia una ciudad sostenible e inteligente es importantísimo evaluar las nuevas tecnologías. Con este proyecto de Orange sobre 5G estamos evaluando cómo esta nueva tecnología puede afectar a nuevos servicios para la ciudadanía y a mejorar la eficiencia de nuestros servicios públicos. El 5G es ya una realidad y en Orange trabajamos para que las empresas puedan crecer e innovar ofreciendo el mejor servicio a sus clientes. La evolución de Valencia citará, control, el del哈囉. Lo que buscamos para que losинки de Valencia L